Rompimientos hay en este lugar Desplegados desde el cielo Rompimientos hay en este lugar Desplegados desde el cielo Rompimientos hay en este lugar Desplegados desde el cielo Rompimientos hay en este lugar Desplegados desde el cielo Caerá en este lugar Destruirá toda enfermedad Caerá en este lugar Desplegados desde el cielo Hay milagros aquí en este lugar Presencia manifiesta Hay prodigios aquí en este lugar Presencia manifiesta Caerá en este lugar Destruirá toda enfermedad Caerá en este lugar Desplegados desde el cielo Su amor te abrazará Su perdón te levantará Fresca unción sobre ti reposará Libertando a otros con ella Su presencia es lo que más prefiero Sin ella un paso más no quiero Su presencia es lo que más prefiero Sin ella un paso más no quiero Sin ella un paso más no quiero Su presencia es lo que más prefiero Sin ella un paso más Caerá en este lugar Destruirá toda enfermedad Caerá en este lugar Fresca unción del cielo Caerá en este lugar Destruirá toda enfermedad Caerá en este lugar Fresca unción del cielo Su amor te abrazará Su perdón te levantará Te levantará Fresca unción sobre ti reposará Libertando a otros con ella Libertando a otros con ella Libertando a otros con ella Si no conoce No entero Si no conoce Niño